Hoy en esta delegación llega el fin de una etapa. Es el momento de despedirse de grandes amigos y compañeros que a lo largo de estos años han trabajado hombro con hombro para lograr los objetivos en común de esta Procuraduría Federal Consumidor y velar por los derechos de los consumidores. Esta mañana me permití reunirlos para informarles que el ciclo de su servidor dentro de esta delegación ha concluido. Darles a conocer que mi función como delegado federal continuará en una nueva inscripción. Se me ha ratificado que seguiremos trabajando por la protección de los derechos de los consumidores y comprometidos por un México mejor en la delegación del Estado de Guanajuato, específicamente en León. ¿Sabe usted quién va a llegar a esta delegación, señor? No, todavía no tengo conocimiento. Yo creo que en el transcurso de hoy o mañana podemos tener algún nombre por ahí.